El juez federal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Nicolás Garaufis, anunció que puede proceder la demanda contra el presidente Donald Trump por la cancelación de forma ilegal del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, por prejuicios raciales contra los inmigrantes mexicanos. Garaufis afirmó que las declaraciones denigrantes de Trump contra los migrantes mexicanos, quienes integran casi el 80% de los beneficiarios, permitían deducir que fueron los prejuicios raciales del gobernante los que lo llevaron a la finalización del programa. Los demandantes, encabezados por el activista mexicano Martín Batalla Vidal y respaldados por fiscales generales de 15 entidades de Estados Unidos, han presentado ante la Corte numerosas declaraciones de Trump como evidencia de sus prejuicios raciales. Tras el fallo, el programa podrá mantenerse, pese a que Trump había anunciado en septiembre pasado que el DACA, que beneficia a cerca de 800.000 inmigrantes indocumentados, sería suspendido a partir del mes de marzo en Estados Unidos. Notimex.